Seguimos en Buendío Uruguay de Complejo Punta Positos, salió el sol y recibimos a la querida Adela Dura. Hola Adelita, ¿cómo estás? Muy bien Sofía, ¿cómo estás tú? Te quiero felicitar por tu conducción en Los Iris. Estuvo muy bien conducido en general, estabas además con ese vestido súper así de cuero, muy sexy, muy moderno. Estabas muy bien. Muchas gracias querida Adela, vos estabas divina. No, 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 vamos a parar con las flores. Me agarro mucho tu opinión y tu... porque la verdad que te respeto mucho como profesional. Era brava la conducción de ese evento porque había gente hablando, todo eso que es complicado. Siempre es complicado. A los libros que nos ocupa hoy. Punta del Este, cuando yo digo Punta del Este hay muchas personas que van a decir, ay, ese balneario de élite, ese lugar de la vida frívola del hedonismo, porque Punta del Este ha sido un prejuicio y lo sigue cargando al punto que Ivette Trochón, que es una historiadora y académica muy seria, con un trabajo de muchos años. Ha escrito sobre la prostitución en el siglo pasado, ha escrito sobre crímenes famosos, ha trabe hecho trabajos con Naum, con todos los grandes historiadores. Ivette Trochón es una historiadora de primera línea y ella me dice que aún hoy en la academia está visto como que ese tema, también en la arquitectura, ¿no? Como que Punta del Este es un tema menor y no se había tratado realmente para tener lo que es este libro hoy, que lo digo de ya, es un libro de referencia. Es un libro que le insumió a ella 10 años de trabajo. Muchísimo. De analizar los archivos uruguayos y argentinos y tiene una mirada desde muchos puntos de vista. Vamos a ver Punta del Este. Desde 1907, desde el día que los diputados votaron, que dejaba de ser paraje para ser pueblo. De los momentos que la gente iba en la carreta, que era todo un día. De cómo se domesticaron las dunas, de cómo empezaron a llegar los argentinos de elite, esa high society que se instaló, la oligarquía, a qué jugaban, cómo se vestían. Los hoteles, el Hotel Biarritz, quedan hoteles realmente de lujo, de un lujo que hoy no nos podemos imaginar. Realmente con una vida, la gente, cómo se vestía para ir a la playa, cómo se vestía para la noche, los hombres comían de smoking. Bueno, todas las costumbres y de allí pasa... No solo los argentinos, muchas familias uruguayas que se cenaba de smoking. Allí estaba, está consignado todo eso, como por ejemplo el presidente Claudio Williman, que hizo su chalet así, también Juan José de Mesa, que hizo su señora, que fueron otra de las parejas notorias del momento, pero otras familias uruguayas también. Bien, cómo fue cambiando todo, de la vida en el hotel, que al principio a los grandes chalés, a después la etapa, por supuesto, de las torres, que vino en los años 70, antes los barrios, San Rafael, bueno, todo lo que ocurrió por el lado de la arquitectura, pero el lado de la vida, de los festivales de cine, la locura Cuban Boys, Vinicius y Toquiño, las watts... La fusa. Vinicius y Toquiño, Sorba, Space, cantidad de watts que traían... La morocha, ¿te acordás? Buat que traían de Buenos Aires al metro y al portero, de Mau Mau lo traían. Bueno, todo ello allí está rescatado realmente, además en material gráfico hay avisos antiguos. La mirada de los argentinos, que siempre fue una mirada, y es muy interesante lo que dice Trochón, los argentinos no son turistas en Punta del Este. Recordemos cuando Neustan, cuando Mariano Grondona, las polémicas sobre la barra, sobre los precios, sobre el saneamiento, bueno, mucho antes, lo que era el teléfono, que no andaba, que no llegaba, que no funcionaba. Y la mirada argentina, que es un tema que a los uruguayos siempre nos complica, porque sabemos que tuvieron mucho que ver con Punta del Este, y sin embargo nos cuesta reconocerlo, ¿no? Borges, Biodi Casares, Silvina Burrich, tanta gente que ha escrito sobre Punta del Este. Los iracundos escriben una canción sobre Punta del Este. Sí, es increíble. Que el miércoles, cuando se presente este libro en Montevideo, que lo presenta Ana Ribeiro. Este miércoles. Mañana. Linda invitación. Linda invitación. Mañana van a pasar la canción de los iracundos, me contaron, así en el arranque. ¿Sabes lo que pasa, Adela? Capaz que, no sé si está plasmado en el libro, pero lo que pasa es que vos decías, ese prejuicio que tiene Punta del Este. Y yo lo veo desde otro lado. Porque todo ese Punta del Este del lujo, no es un prejuicio. Es Punta del Este, pero Punta del Este también es otras cosas. Fue quizás la cuna de grandes artistas, vos decías, la música Vinicius Itoquillo. Festivales de Cine. Del Festivales de Cine. Punta del Este se convirtió en algo tan grande que es eso y muchas otras cosas. Absolutamente, y me decía Trochón, con mucha agudeza, es el desarrollo urbano más importante del Uruguay como fenómeno, ¿no? Me decía, hay tomas aéreas de los drones, lo que ha sido, Punta del Este, cómo se desarrolló y sin embargo, bueno, lo que ha sido para el turismo, lo que se ha discutido, si Punta del Este tenía que volverse más como Mar del Plata o no, volverse más popular, cuando la clase media empezó a acceder a Punta del Este, si eso era bueno, si eso era malo, si íbamos a matar la gallina de los huevos de oro. Pero todas esas discusiones, hasta lo que pasaba en el Parlamento, todo esto allí, de qué se conversaba, cómo se conversaba, hay mucha parte de la antigüedad, pero hay hasta mucho más reciente, como decíamos los argentinos que opinaban en los tiempos ahora, lo que empezó a ser como mala palabra, empezó a verse como un lugar de mucha droga y de pronto de negocios turbios también, porque también tiene esa cuota y también es un lugar en el cual el tema del lavado de dinero es un asunto y evidentemente lo es. Todo está en el libro de Trochón, realmente yo la felicito de ver Trochón, un trabajo académico, pero muy fácil de leer también, la verdad que lo recomiendo como una lectura agradable y es un libro, como dije, de referencia para estudiantes, para cualquier familia, para quien le interese, para ver un libro, una historia muy bien contada desde muchos ángulos. Bien, tenemos que pasar al otro libro, querida Adela. El transporte capitalino. Miren, qué copado esto. También me decía el fotógrafo Javier Calvelo, yo siento angustia cuando ando en el transporte público, entonces como para mitigar esa angustia este fotógrafo uruguayo decidió empezar a sacar fotos con su celular a la gente que va allí adentro, en varias ciudades, Montevideo, México, Nueva York y lo plasmó este libro que me parece fascinante mostrar este formato porque esto está súper en boga, que se llama tipo acordeón, se llama Leporello y ¿de dónde viene el nombre? En la ópera Don Giovanni de Mozart, el criado de Don Giovanni iba anotando las conquistas amorosas de Don Giovanni en un libro y en cierto momento lo abre y es como un acordeón. Y este formato está muy en boga. Estos muchachos, fotógrafos uruguayos, también está Stoll y otros muchachos más, el editor de Fotografía del País, también está aquí en este proyecto, armaron una editorial que se llama El Ministerio, si la buscan en Facebook, este es el primer libro pero vienen por muchos más. Mirá que interesante, me encanta esta visión moderna. Una apuesta de lujo, ¿viste? Sí, maravilloso. Una edición linda, que no está cara además, no se va a vender en todos lados, mi recomendación es que lo busquen por Facebook, ya lo van a empezar a versicular, acaba de salir así que todavía no va a estar. Y una nueva editorial uruguaya, me gusta. Una nueva editorial y que apuesta a una cosa de calidad. Totalmente. Muy buena impresión y con una linda tapa. Y tenemos que ir con el último, cortito, porque estamos con poco tiempo. Cortito. Miranda Yulay es una americana que es performer, directora de cine, actriz, feminista, transgresora, de todo. De todo. Todo, todo, muy cool. Hizo hasta una aplicación con la marca Miu Miu. Mirá. Es una mujer realmente muy, muy talentosa en todo lo que haga. Escribe y escribe de una manera que te engancha muy transgresora. El primer hombre malo es una novela sobre dos mujeres que terminan viviendo juntas y empiezan una relación muy bizarra de golpes físicos que terminan en algo sexual. Tremendo. Y que deriva para un lado impensado. Yo digo que Miranda Yulay o Juli hay que saber quién es, quizá empezar por sus cuentos y después ir a la novela. Me encanta. Pero siempre está bueno tener lectura transgresora, ¿no? Porque no sacude un poco. Porque los artistas siempre van tirando del ovillo, van antes que el resto de la sociedad. Y por lo menos entender que hay mundos allí que uno tiene que empezar a saber que existen. Y por supuesto aceptar que todo lo diverso también tiene su cuota de riqueza. Me encantó. Me encantaron tus recomendaciones, Adelita. Espectacular. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Gracias.